No, voten a Noelia, punto. Ah, volvete a Córdoba y cerrá el ojo. ¿Quién te piensas que porque somos chicos no vas a venir a mandonear? No, yo no mandone a nadie. Sabemos que sos a casa y lo haces a propósito. Y vos no te rías, esposa, porque vos también limpiás todo como todos lo hacemos. Él ni sabe. No puede ser, ¿eh? No puede ser lo que estás haciendo y no te metas con él ni con nadie porque todos las las limpiamos. Yo limpio. Sabemos todo lo que hablas mal de nosotros y la gente lo escucha. Mentira, yo no hablo mal de nadie. Todo lo que hablas mal de nosotros la gente lo escucha. Disfrutá la casa porque esa página me la daré yo, ¿eh? Andá por allá, Boba. Capaz que no quiere ser más tú a mí. No quiere ser más mi amiga. ¿Qué está bien? A llorar el campito. Ya, para allá. Para allá. Y vos no tengo por qué hablar con vos tampoco porque me chupas un huevo. Sinceramente me chupas un huevo. ¿Entendés? Vos sos la amiga de él y venís a acompañarlo. Está bien. ¿Entendés? No tengo por qué tener relación con vos. Corta. Yo me voy a decir que todos son buenas personas. ¿Por qué me parecen muy buenas personas? Yo lo voy todo. No, no te diste cuenta de que una pida durmiendo y hablaste mal de todo. Y yo estaba durmiendo anoche todo lo que vi en la pieza. ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Yo me voy a responder lo que les digo. Me trajeron para arrocarme la... No, a mí nadie me dio orden de nada. Es tu programa de televisión. No, no, no. Es tu programa, no es el mío. Este es mi programa. Tal cual, es tuyo. Y te jode, ¿no? Soy la protagonista, mi amor. Noelia Yemba Beach. Gracias, gente. Los amo. El tema es que si yo me quedaba 10 días más, la protagonista era la gata y Yemba Beach. Es que fuiste, porque desde que entraste no se hablaba de otra cosa. Y lo lamento, y estuve buena. Estuve muy educada, pero no quería perder la clase. Pero en la gimnasia, en el patio, cuando se vino y se subió, yo miré la pileta para atrás, dije, me dice algo y la tiro a la pileta. ¿Y para qué necesitabas 10 días más? ¿Alcanzaba el tiempo que estabas? No, porque realmente me hubiese encantado ganar la casa por el sueño de Manuel. Y los bros me sacaron, pero la gente no me sacó. Yo tengo dos audios que me mandaron, que me trató de cochina, después todo lo que limpia, nadie limpia una mierda, más cochinos son todos... Por el baño, por un tema del baño. Y la pieza... Tanto es el olor, tanto es el olor, porque dicen que... Dicen que la pieza es terrible. Una tapera, y el baño. La pieza, las toallones mojadas, la tienen para lavar, para secar, jamón sobra, está todo perfecto, o sea, hay todo. ¿Vos quisiste ser como una romina de la edición anterior, pero...? No, yo no quise ser nada, yo soy así en mi vida real. Claro, claro. Yo con mis hijos los tengo resumiendo, la pieza no hay para comer, ellos tienen su ropa, yo soy así, Pablo sabe un poco... No me caía ni mal ni bien, me molesta así todo lo que leí de ella, y bueno, ella es una persona, ni siquiera los ricos, porque hay ricos que son empáticos, ella ni siquiera empática, me pareció. Ni recan, ni empática. Entró a jugar desde el... Y el tema de la violencia, que uno veía como que de afuera una casa muy violenta, adentro, estando a las 24 horas, ¿también te da esa sensación? Sí, es violenta. Es todo el tiempo, no te estoy diciendo que donde entraba yo y salía furia, era un insulto para Emma, un insulto para mí, y yo por bajito le decía, ordinaria, porque si yo me ponía con furia, se ponía... Después me decía, primero me dijo que era una diosa, que era hermosa, todos los dos días me dijo, fea, vos hermosa, pero ordinaria, le decía. Yo le decía en ese tono. Recién te tapaba los oídos cuando escuchaba estas furias. La verdad que haberla escuchado sin querer a furia, tantos días, decirle tantas cosas a un montón de gente y gritar... ¿Y por qué se aguantan todos y nadie? ¿A qué le tienen miedo? Porque es la protagonista, ¿no viste que lo dijo? Y aparte son... Yo estuve 10 días, ahí casi salgo media... Imagínate esos chicos están hace 5 meses y son muchos. Porque realmente es insoportable para aguantar. Yo no la aguantaría, cada uno aguanta... Igual yo hubiese jugado de forma. No le tienen miedo, no le tienen miedo. Pero miedo a que griten, griten más fuerte, entonces ahí entrarían a saltar. Pero vos, a mi encima te quisieras acercar. Gracias por ver el video.